Muy buenas gente, bienvenidos a Dark Souls 3. Por fin vamos a poder ir a ver a Carla y los hechizos estos que nos va a vender con los tomos estos de milagros y de piramancias que hemos ido consiguiendo. También debemos tener las cenizas para la señora esta, de que era del cartelero o alguna cosa así, ¿no? Quizá con las llaves veamos un poquito de lore además, que me apetecería verlo. A ver, Carla está en el reconcillo este. Estaba por aquí, ¿no? ¿Dónde estaba? Ahí. Escondidita. Vale, pues vamos a ver cosas, gente. Objetos para las señoras. Estarán por aquí las cenizas del jefe de prisioneros. Con ella la sirvienta. El jefe de prisioneros solía acumular todo tipo de cosas, pero murió sin poder usarlas. Bueno, pues que lo va a convertir en cositas. Lo de los tomos lo hemos visto. Estaba diciendo lo de las llaves. Debe ser esta. Habla la mayoría de las celdas. ¿Por qué permanecen encerrados? Teniendo en cuenta que a estas alturas ya son huecos sin mente o tontos frustrados y balbuceantes. Pues eso. Y lo del fogado. Llave de la ventana con barrotes de la mazmorra de Irizil. La ventana solo muestra un pozo sin fondo debajo y una vista insignificante de la capital profanada en ruinas arriba. La misma arquitectura parece ser una broma que gastaban los crueles carceleros a quienes deseaban escapar. Pues eso. A ver. ¿Cómo estamos? Como dije, soy Carla. Y te agradezco. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La única cosa que te interesa es mi heredad. Pues a eso estamos. Aborrecibles, pero... Pedir que nos enseñe, pero del tirón. Me estaba haciendo gracia ahora que está relacionando la maldad con la oscuridad, que son cositas de este juego. Algunos pueden aburrir sus ojos, pero la verdad resta la verdad. Cuidado, pero... A ver, tenemos para aprender hechizos del tirón, esto. Fil oscuro y afinidad. Piden bastante fe, ¿eh? 30 y 32. Esto me suena a mí que era bastante meh. Creo que son los orbes estos que proyectan las escuelas de manifestación de humanidad. Pues bueno, debe ser un bolazo, pero vaya. Golopear con un espado de oscuridad humana. A ver, las imágenes de los hechizos son lo que más me flipa, ¿eh? Pues vamos a ver, tomo de hiperomancia, dar tomo divino, de oscuridad en braille. Oh, ¿es esto un tome divino? ¿Qué en la tierra estás pensando? No me quedaría cerca de un tome divino, o cualquier así como un miracle. Y los castores de miracles son seguros de estar claros de mí. Así que, por favor, no me torturéis así. Entonces tenemos que... Que camelar primero. A ver, primero el de Londor, entonces. Oh, tú. ¿Cómo pudiste? ¿Te son familiares o algo o qué? Sé, sé. Digo mi vida a ti. Bien, pero solo esto de una vez. No le va a gustar ningún libro, ¿no? Pero entiendes. Será mi primera vez. No voy a gustar ningún libro, si no lo voy a gustar. Esto nos ha dado lo de la espada oscura, refuerza el arma derecha con oscuridad. Que sí que me enteré, es el 25 de fe. Vale. Ah, estos eran de inteligencia, que me estaba equivocando. Pues el 25 de fe para lo de oscuridad en el arma. Muerto otra vez. Bendice cadáveres transformándolos en trampas. Curioso. Y lo de voto de silencio impide conjuros cercanos, incluidos los propios. Tenemos el tomo de piromancia con el de Kelana. Vamos a ver qué da el de Kelana. Venga, dale. Pues nos hemos sacado piromancias. Látigo de fuego, tormenta de fuego, con penetración. De esto, bueno, tenemos lore. No sé si interesa demasiado, ¿no? Pasada de mal la hija, esta espada fue concebida para proteger y como una forma de quitarse la vida. Y esto, Lilian, la tercera hija y una de las fundadoras de la iglesia Azabache, tiene fama de contar historias que reflejan el sufrimiento y el conflicto de los huecos. Milagro de la iglesia Azabache de Londor. También de la iglesia esta de Azabache de Londor. El reino de los huecos. Es una sociedad de no muertos formada por cadáveres y sombras, de aquellos que llevaron vidas despreciables. ¿Realmente alguien debería plantearse recibir tal bendición? Con lo de las piromancias. Bueno, os lo dejo leer, ¿vale? Me lo estoy leyendo también por mi cuenta, pero vamos. La piromancia requiere saber al mismo tiempo cómo controlar la llama y que el control es imposible. ¿Qué pedía esto? 13, son requisitos bajos, ¿eh? Para las piromancias. En cambio, lo otro es tener bastante fe o inteligencia. A ver qué dice este, lo de la tormenta. Vale, los pilares. Esto creo que se veía ya en el Dark Souls 1 o 2, los pilares estos. Me suena muchísimo del 2. Vale, y lo de aquí. Hechiza al enemigo y lo transforma en un aliado temporal. Los vivos se sienten atraídos por la llama y esta tendencia es elemental para el arte de la piromancia. Pues está guay. A ver, ¿qué más? Dar tomo de piromancia, tenemos el de guardián de la cripta. Oh, ¿un otro tono de piromancia, has de? Y el que resuelve con el dark. Sí, bien suena a mí. Este sería con el boss, ¿no? Pero tú no traes nada pero piromancias. Endiablado muchachito. Este ha sido... ¿Cuál ha sido? Este, el de aquí. Decía que este tomo lo sacamos con el boss. Allí cuando tomamos la copa y nos vamos contra el boss ese. Contra Walnir, si no me equivoco. Pues... Tendría que ser este. Este orbe de fuego es el que a mí me mola bastante. Es bastante Pepi. Llama negra. Esta es que es un poquito más corta, si no me equivoco. Esto es como a distancia lanzando un pedazo. Y esto pues una llama a corta distancia. Lo podríamos coger... A 20 de fe tenemos que llegar, ¿eh? Que esa... Ya os digo yo que el orbe de fuego negro me va a rentar en algún momento. Tenemos aquí el lore. Ahí está. El gran señor Walnir, caer al abismo. Las llamas negras nacidas del abismo no tienen sombra. Se dicen que son los fuegos impenetrables de la humanidad. Hechizos de cuando llegó al abismo. Y ahora nos queda uno, que es este, el tomo divino. Creo que tenemos que convencerla. Vamos a probar de nuevo. Y si no, hablamos y hablamos. A ver si cambia de opinión. Ahora sí, ¿no? Bueno. Después de todos los libros que le hemos dado para que nos aburra. No tendré nada. No tendré nada. No tendré nada. Pues tenemos todos los hechizos y son el mordisqueo y protección profunda. Esto me suena que lo teníamos también de alguna forma, ¿no? Quizás lo tenemos... O sea, está lo del Orris, que tendría que ser muy parecido, sin más, ¿no? Y esto... Creo que hay otro de piromancia que es de color rojo, casi con el mismo icono. A ver qué dice también. Mira que te ha enseñado a los diáconos embestidos en la catedral. Potencia ligeramente el ataque, la absorción de daño y la resistencia, ademas aumenta la velocidad de recuperación de energía. O sea, este está bastante guay. Pide 20 de fe. Y este 18. La oscuridad era al principio un lugar pacífico y sagrado, pero se convirtió en un descanso final de muchas cosas abominables. Esta historia de la oscuridad ofrece protección a quienes rinden culto entre tales horrores. Y... El enjambre de insectos en barra de los enemigos. A ver, se echaban en la oscuridad, tienen pequeñas mandíbulas. Bueno. Pues... Visto. Necesito 10.000 para esto y 4.000 para lo otro. Creo que podemos subir de nivel. Haremos el boss y vendremos aquí de nuevo y cogemos las cosas. Ya tenemos en mente que tenemos que subir fe. Pues, objetivo conseguido. Bueno, todo esto es nuevo, ¿eh? Aldrich, el caníbal, lo convirtieron en un señor de la ceniza, no por virtud, sino por poder. Yo sí, tú no sé cómo lo ves. Bueno, esto ya lo hemos recorrido. Eso ya lo hemos recorrido, por tanto... A ver, ¿qué te falta a ti? Me faltan... Mil y un poquito más. Y va a decir que con un poquito de suerte... Con un poquito de suerte... Vamos a poder derrotar al boss y llegar a la zona de los dragones, ¿eh? Yo creo que este va a ser el objetivo del vídeo. A ver cuánto estábamos de fe a 15, ¿no? Probablemente. Fe 16. Bueno, estamos ahí. Vale, pues deberíamos continuar desde la hoguera de la capital de Omanada. Vale, pues vamos a continuar por aquí. Estoy bastante seguro que la moneda esta que nos falta es con la escalera que hay aquí abajo. Que la estuve viendo el otro día, repasando el vídeo. A ver, esto nos obliga a pegar contra la gárgola. Pues no problemo. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué tal? Vamos a ver, ¿qué tal no llena? Joder, hay que meter Pues tenemos la escalera esta, aquí, que no la veis Y esto creo que es una moneda de estas doradas Tampoco, a ver, moneda oxidada, sí Tampoco nos esperábamos nada Vale Pues la diversión comienza ahora Me pregunto qué pasa Realmente esta gargola me gustaría rematarla, aquí Es la misma que nos tiene que atacar en algún momento Entonces, creo que sí Que se ven a las dos Vamos a hacerlo así Bueno, vamos a hacerlas las malas y así lo vemos también Yupi A ver Bueno, los del calderito este Me han dado con las llamas, como se lo pasan de bien Pues nos van a estar lanzando las bolas de fuego todo el rato Entonces una de estas gargolas se nos va a venir a por nosotros, aquí en mitad de camino Y después está la otra ¿Qué vamos a hacer nosotros? Correr a full Y ya está Y que les peten Muy bien Aquí va a aparecer una Nada, otro día A correr, a correr Aquí ya me lo puedo pensar un poquito ¿Qué? ¿Sois una? Sí Buenas Aquí tenés Cuál lista Y una gran alma de luchador exhausto No sé si va en relación a donde estábamos ¿Qué más queda? Si, las novicias Las monjas estas Estas venían a pelear a navaja Creo que no son peligrosas, eh O sea, un poquito sí, pero Tanto como las otras Ahí va, un tironcillo Tiraban fuego Eso, eso Tiraban fuego Ahí Y una daga de doncella Estas dagas son bastantes caras O sea, que si las farmeáis Las podéis vender allí a la señora Y os lleváis bastante, eh La gárgola ¿Tú qué hacías? Aparte de morir Que se proteja con la puta ala Voy a desvanear Ya ven las armas como suben, eh Y aquí tenemos otro problemita Bueno, tenemos, claro La diversión Allí el boss Aquí dentro de una gárgola Y las demás monjas ¿Me ha explicado? Pues no había bastantes No había bastantes Bueno, respeto Está Nazaro Dilo Una de estas sí que tiene pinta que se va a despertar, ¿no? Si no, las dos. No sé si son de verdad o qué. ¿Estáis muertas? ¿Estáis vivas? ¿Nos tiene que quedar la otra allí? Sí, esa de ahí. Qué mal rollo, loco. Moneda oxidada. El ítem que quiero... ¿Cómo se conseguía? Aquí arriba tenemos una cosa. Ah, tirándonos de dos puentes. Y este, si no me equivoco, es el que veíamos por allí arriba, cuando estábamos asomados a la esquina. No se va a venir ninguna. Moneda oxidada. Mal. Pues eso, vamos a coger este ítem que nos queda. Esta zona ya veis, ¿eh? Que nos la podemos pasar corriendo. Realmente lo estoy haciendo para farmeo. Y lo que se viene dentro... Claro, quería ponerme el hechizo este de no morir. Lo vamos a probar y si caigo, pues bueno, lo ponemos, ¿eh? Además, una ascua yo creo que sí que nos vendría bastante bien, porque una hostia de Jorm será bastante locura. Dan flecha de matademonios. Ok. Y por aquí. Quizá no me hago ni daño. Me iba a ponerle el anillo del gato. Sí, un poquito sí. Un poquito sí se queja. Arco grande de matademonios. Olé. Easy boy. Bueno. Pues recorrido hecho. Sí, yo creo que igualmente irá a la hoguera. Pese a que me cambiaré lo de hechizo, ¿eh? ¿Gárgola qué? ¿Cómo no hacemos esto? Son muchas de aquí para pelear... Para pelear así a lo loco. Venga, que ospeten. Hasta otro día. Uy, guau. ¿Qué te pasa? Vengo para... ¿Me da? ¿Qué malo que eres, loco? No, no, no... Chiquín. Pues no sé por qué, pero es el el가지고 mío. A lo mejor mientras está dependiendo, si le das ahí de desprevenido, pues le salta crítico. Hostia, es verdad. Lo que había aquí también eran Mimics. ¿Qué ha pasado? Sonó tanto ruido. Lo que había aquí eran dos Mimics. Bueno, bastante bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La casa... a ver. Creo que hemos llegado bastante bien, ¿no? Tenemos aquí para encantar el arma Los dos cofles ¿Verdad que son los dos? Creo que sí Esta cadena la esconden un poquito Pero vaya, si miramos así Los vemos a los dos respirar O sea que... Ok A ver, pataditas Ya estamos Vaya cámara machunga Cuando está dando las patadas Haz dos agafes Gira bastante cuando está intentando coger... Cuando está intentando coger... La rotación del bicho es bastante grande Escudo grande de gloria Que esto me imagino que está relacionado con el boss Pues siguiente Nos quedamos Vente, anda Hostia, hay otro cofre ahí Que no lo veía A ver si no me mata ahora Hay un cabrón este Perfecto Este nos da la moneda de oro oxidada Y esto... Y esto... Si, parece un cofre normal Pues con un asco Vale, creo que ya está la cosa Diría que sí Aquí se ve todo calcinado Los cuerpos, los tesoros Todo muy bien Vale Pues... Hueso de relleso ¿Qué pasa? Venga, vamos a subir un nivel. Que así lo dejamos ya más cerca para lo de la fe. Toco, toco. 18 de fe. Vale, se nos queda justito. Lo de las almas que nos quedan pendientes, quiero decir. Después, aquí el hechizo. Vamos a tener que cambiar el conjuro y el bastón. Esto por aquí. Este, ¿no? Está bastante guay. Tiene el poder de conjuro 108. Ya os decía que no sé realmente en qué nos va a afectar. El peso es lo mismo en todos, ¿no? Los otros son bastones. Vale. Pues creo que ahora sí que vamos preparados 100%. A ver esto. La armadura, anillos. Este ya no lo puedo quitar fuera. ¿Qué nos puede rentar el de favor? Sí. Los milagros. Es que, a ver, los hechizos. Esto no creo que se considere un hechizo, por lo tanto no va a durar más. Y más destreza. Invencibilidad al rodar a costa de defensa. Nada. Creo que así estamos bien. Venga, a ver. Me quiero encontrar la cebolla ya por allí. La cosa, claro. Ahora cuando lleguemos al boss, lo voy a explicar un poquito. Tenemos que ir a coger la espada. Eso lo sobrando. Bueno, primero el hechizo, el milagro este. Y luego la espada, porque si no, no lo podemos derrotar. Y al conseguir la espada, pues la tenemos que equipar. Además, ya va a ser esto una movida. Claro, yo creo que la lanza me la puedo hasta quitar, ¿no? La animación, a ver qué nos cuenta. Sí, ahí está. Ese cebollo bueno. El Sigwar de Katarina. Equipado bien, ¿eh, cabrón? Pedazo de charraco. Bueno, no voy con ascoa. Allá al fondo estamos viendo lo de la espada. Digo, no voy con ascoa que esto realmente es un error. Porque aquí contra malvida mejor. A lo mejor se lo cargaré. A ver, a ver. Si me mete mucha distracción, por lo menos. Se verá una de las tormentas. A ver, por quién vas. Vale. Ahora que la encuentre, ¿sabes? ¿Dónde estarás, por lo menos? Está aquí. Ahí va. El rodar como que no. Vale, pues cómo iba esto. Ahí va. Tenemos que cargar el arma de alguna forma. No recuerdo cómo era. Ah, sí. Estoy bloqueando, intentando cargar la espada. Y ahora, haciendo el bloqueo y un ataque, pues lo vamos a quedar. A ver. Aquí me lo ha comido. No sé si a sus pies me rentaría más. Creo que sí. Pues si te pone así, como que no. Sí. A la roda ya te cae, ya. No hay que te quitar. No hay que te quitar. está poniéndose que muy en range, me está costando ahora mantener el estímulo. Carga, carga, ahí, me ha quedado la toma, me va a quedar un toque es que es lo que digo, me toca ponerme la espalda a ver si me dejan, que me había dejado reventado el caudón, a tu salud, jornada gigante, tenía por eso el hechizo este, el milagro, para no morir ¿qué te ha pasado Cebollo? yo creo que eres tú, ¿no? soberano de las tormentas, el escudo perforador el yelmo, la armadura, pues como que se lo revienta F vale, pues genial, ¿no? las cenizas, el asco a restablecida, bastantes almitas a ver, ¿qué hacemos con esto? voy a dejar las cenizas ya en el asiento ya estamos a uno para lo de 20 de fe también y hace los hechizos de fuego de estos oscuros lo que era la espada, ¿no? lo que decía el encantamiento de oscuridad debe ser el de 20 también bienvenido a ver y ahora ya tenemos que conseguir 30.000 la puta espada, aquí ya no hará efectos, ¿vale? creo yo pero bueno, estoy bloqueando, como os decía y manteniendo el bloqueo, pues haces este de ataque diría que esto contra otros enemigos no hace nada pero nada, ¿eh? a ver, fuera y volvamos a nuestra lanza la cuerda más 7 ahora, el escudito del dragón bastante easy, ¿no? la cosa a ver, gente hostia, tengo las cenizas todavía para darle a la señora sí vamos a ver esto aquí, objetos las cenizas, cenizas de este aquí llama el gigante para dar descanso a la llama profanada siendo muy conscientes de que quienes lo llamaban señor no lo decían con sinceridad pues bueno ¿dónde tenemos que ir contigo? a la grande, ¿no? digo yo ahí está la cabecita torre chulona vale, más cosas las cenizas las cenizas venga ¿cómo puedes? pues con esto de aquí tendrás ahora que tendrás de armas no me doy cuenta, ¿eh? Nodachi esta la hemos sacado en algún momento quizá con las cenizas del este o como se dijese la alabarda bastón bueno, ya vais viendo los escudos no sé si tienen este es un escudo del este pues sí, a ver estéticamente es tan guay de armadura ahora veremos pero esta es lo de favor lo del este la de hierro negro del exiliado lo de Carla lo de Chantos de Walner vale pues no sé los portadores de espada originarios de dicha región siguen la práctica de grabar palabras especiales en sus hojas y se sienten atraídos hacia este anillo de manera natural ralentiza la degradación del equipo está bien y de ítems como comentábamos pues no sé alguna cosa nos ha hablado ni idea realmente quizá son las calaveras seductoras o vete a saber vale Carla Carlita un hechizo un hechizo me llevo ya tenías tú ah es más caro estos son 10.000 y 10.000 o este si si bueno iba a contarle algún hechizo a Carla por eso me he vendido algunas almas pero nada nos esperamos a conseguir un poquito más de dinero vamos a ir ahora a lo de la cárcel otra vez primero me voy a cambiar los conjuros este seguro y cual podemos pillar veis este es el mordisqueo de de Doris este es el que tenía que se parecen un poquito de la iglesia Zabache de Londor de la oscuridad bueno y esto llama más la atención de los enemigos si si es justo lo que quiero pues nada vamos a poner de nuevo creo que este que me gusta bastante pues decía vamos a viajar a la capital no a la mazmorra de Irizil para coger el atajo ese donde están las donde están los dragones posados y desde allí vamos a intentar movernos a ver esto sería cruzando todo y para allá hola no macho la solución más orgánica esta anda que tardan eh bueno pues me he quedado bastante contento con la pelea del boss Le hemos cogido bastante el ritmo No nos ha pegado demasiado O sea que lo hemos aguantado bastante bien Y bueno, en definitiva, como que hemos ganado la primera Tenemos este sitio Que tenemos que utilizar una de las posturas A ver cómo era esto Creo que es la de dormir Están así Pues vamos a buscarla O dormir En cuclillas, postración, derrumbarse La que están utilizando ellos, básicamente Así, vamos a probar la de dormir Érase una vez En un lugar lejano Y esto creo que debe esperar como unos 30 segundos ¿No? Por los loles Venga va, quédate roque Vamos a ver ¿No? ¿No? Gracias. Bueno, esta postura no está funcionando. A mí me ha sonado muchísimo que era esta, pero vaya. Vale, gente. Pues mi culpa. Todavía no podemos llegar, porque esto necesita una postura concreta. Y esto nos obliga a ir por el castillo de Lotric, entonces. A ver, bueno, podemos ir... Podemos ir por el ascensor. Vamos a comenzar por el oscuro, gente, que nos va a rentar mal, porque después cuando vayamos a donde está la zona de caballeros lo podemos hacer todo del tirón y ya está. Tenemos que bajar esta torre, llegar a la zona, a la planta baja donde está el tío con el hacha. Este ya no me tendría ni que preocupar, pero vaya. ¿Para qué no me dé jaleos? Espabilados. Dios, para tú. ¿Dónde está el otro? Aquí escondido. A ver, amigo. Gracias por las molestias. Ahora tenemos la llave esta que nos la ha dado Leonhard para poder pelear contra el oscuro que nos había avisado. Ojito con la zona, ¿no? Me hago. Ahí va. A ver, si no me pongo aquí un bastón. Y el anillo también. Yo creo que va a ser duro este, eh. Ah, bueno. 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 El agarre ese, ojo. El agarre ese no quiero que me lo haga porque creo que me quita de la escuad. ¡Pim, pam! Bueno. Realmente es chungo, eh. Si vienes con nivel más bajo, ya veis que tiene como una estabilidad que no lo tumbas ni pasas. Y cuesta. Le puedes hacer parry, supongo, y lo revientas un poquito más, pero vaya. El tío durillo. Creo que hasta que nos llegamos aquí al Lord Rig, realmente lo de los ascensores, estos dobles, como que no están, ¿no? Quizá haya algún sitio que me esté saltando, pero bueno. Por ahí nada, que está el tío de las explosiones y ya estaba en la John. También me estoy acordando que por aquí teníamos el caudón que se transformaba y no podíamos reventarlo de una hostia. Y ahora, teóricamente, pues sí. Confío que sí. ¡Tamba, tata! ¡Tamba, tata! A ver, es para el lado. ¡Eh, para el lado! Bomba incendiaria. Ya veis que esto lo hago por las almas, ¿no? Ok. Nos queda la buena lagartija, sí. ¿Qué está aquí? ¿Qué está...? ¿Qué más burda? Lo de los tejados también me hacía curiosidad. Tenemos ese de allí que se consigue desde la plataforma, pero ¿cómo se sube ahí? ¿Qué más burda? ¿Qué más burda? ¡Qué gustazo esto, ¿no? Reventando así de una. ¿Cómo subimos ahí, loco? La verdad es que no lo recuerdo, ¿eh? Bueno, aquí teníamos dos, ¿no? El espabilado de turno. El espabilado de turno. Y el otro. Y el otro. Bueno, pues a ver, ¿qué tenemos por aquí? Creo que es una asgua, simplemente. Si queda una buena cosa, tiene que ser una asgua. Y los de... Allá arriba. ¿Qué ha pasado? Aquí está esto. Una asgua. Vale. Todo nice. Ven aquí, gente. Te pedí un poco de cariño. Esta pared parece que se tenga que romper también. ¿Qué opináis? No. Qué pena. Veamos, gente. Lo voy a intentar hacer rápido, que realmente lo que quiero hacer es... O matar al siguiente boss... O por lo menos, pues dejarlo muy preparado, ¿eh? Saltito. Ahí llegamos. Anillo de sacrificio. Ok. Voy a ver qué tal la cosa. Quiero operar cuando ya sea de allí, ¿vale? Que teóricamente ya será nuestro nivel. Lancitas. Que te has quedado flipando, ¿eh? Ya lo sé. Así ya lo sé, loco. Ahora con este sí un poquito más de cuidado. Si lo mato de buena... Pues perfecto. Pero creo que este va a ser más duro. Más duro iba a decir. Es como uno de... Si... El caballero este... Pues le parece un poco a los de Anos Londo, ¿no? Digamos. Joder, tiene bastante alcance, ¿eh? Realmente me está jodiendo por eso. Vale. Bien. El más bueno se va a morir Ya veréis Llama refinada, ballesta, escudo de caballero de Lottery, los cuanteletes Pues no sé ¿Qué ha aportado esto aquí? Bueno, la cosa, ves que aquí tenemos a los hechiceros estos raros Pues la cosa viene con la tía esta, la Emma, ¿no? Que como ya sabéis algunos, pues era el siguiente boss Creo que tengo que pegarle Sí, eso ya lo he hecho Eso ya está hecho ¿Qué está de aquí, de niñora de Lottery o qué? A ver, lo último que era Venga, pues vamos a hacer esto como si fuésemos a pelear contra el boss Y casi seguro que me va a reventar, ¿vale? Porque la bailarina es bastante tocha también Tiene unos movimientos complicadillos Así que veremos Está guay porque solo bloqueando y al romper la estamina Ah, aquí no te dejo Ah, aquí no te dejo Me va a estar corriendo ¿Qué pasa? Los caballos de la vida Ya les digo, esto para hacerlo bien Pues creo que Pues sería esquivándolo todo Ah, aquí no van a entrar Los cobardicas ¿Es que no? Los que he ido aquí afuera Sabéis lo que se espera, cabrones Te puedo dar Uy Pues nos la hemos cargado ¿Qué tenía esto aquí? Jofaina de Botos Amigo Los secretitos Pues yo no sé cómo la gente se enteraba de esto la primera vez Era un poco raro, ¿no? Te quedabas sin camino para continuar A lo mejor por la buena conversación Pero, joder Sí, amigos, sí La buena bailarina Espero que la reviente, ¿vale? Que no sé ahora cuánto le pegaremos Pero, bueno Yo creo que me va a dar un calentón Con las dobles daguitas, además Ok, a fuego Te pego súper poco Coge esta muy lenta Que se te cae La estamina El rango brutal, ¿eh? Muy bien Muy bien, me la comí Muy bien, me la comí Me las como estas, ¿eh? Le tengo que entrar por el otro lado, por lo menos A ver Uy, va ¿Qué te has cao? ¿Qué te has cao? ¿Qué te has cao? Se me ha quedado el encantamiento Que yo era de aquí Que no me fío Me estoy esquivando esa No me pregunteis cómo, ¿eh? Uy, va Uy, va la oscuridad Ya está con la torta A ver, fuego y oscuridad O lo que sea Ahora es cuando me va a reventar Ya te digo Que no sé ni por dónde marro Vale, pues lo vamos a dejar visto aquí, gente Porque yo creo que entre una cosa y otra El vídeo se me está quedando un poquito largo Y en el siguiente vídeo Pues me apetece Que tengamos también otro boss ¿De acuerdo? Entonces, nada Hemos hecho Jorn El boss Mirado los hechizos de Carla Conseguido un poquito de farmeo Limpiando las zonas estas Y nada Ahora Pues volvemos a Lothric Ya habéis visto también Que nos hemos cargado Hablando yo en ese Como si nada El oscuro Ya tenemos un orbe de ojo rojo además Y bueno La cosa estará en continuar En el próximo vídeo Así que nada, gente Espero que os haya gustado Y un saludo Chao, chao